Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil en este vídeo vamos a calcular el límite cuando x tiende a un medio de 8 x cúbica menos 1 sobre 1 menos 2 x primero debemos empezar por sustituir el valor de la x en esta expresión para verificar si llegamos a una forma indeterminada así que empezamos sustituyendo el un medio en cada x y nos queda esto de aquí para hacer estas operaciones primero empezamos haciendo la potencia elevamos un medio al cubo entonces 1 al cubo es 1 2 al cubo es 8 y en la parte de abajo podemos multiplicar 2 por un medio este 2 que multiplica con este 2 que divide se cancelan y únicamente queda el 1 y ahora aquí en la parte de arriba hacemos algo similar este 8 que multiplica con el que divide se cancela y nos queda entonces el 1 y en la parte de abajo 1 menos 1 nos dio 0 y en la parte de arriba también 1 menos 1 nos va a dar 0 así que tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0 así que para calcular el valor del límite tenemos que simplificar esta fracción de aquí así que para eso tenemos que factorizar lo que tenemos en la parte de arriba 8 x cúbica menos 1 como vemos que aparece x cúbica eso sugiere que se trata de una diferencia de potencias cúbicas una diferencia de cubos y una diferencia de cubos se factoriza con esta fórmula para usar esta fórmula fíjense que a cúbica es 8 x cúbica y b cúbica es el 1 así que hay que calcular el valor de a obteniendo la raíz cúbica del primer término y b es la raíz cúbica del segundo término entonces a es la raíz cúbica de 8 x cúbica mientras que b es la raíz cúbica de 1 bueno aquí la raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de x cúbica es x porque se cancela el 3 con el con la raíz cúbica de aquí así que nos queda que a es igual a 2x mientras que b es la raíz cúbica de 1 que es igual a 1 entonces como a es 2x y b es 1 sustituimos en esta fórmula y nos queda esto de aquí entonces queda aquí el 2x menos 1 aquí queda a cuadrada que es 2x al cuadrado luego a por b es 1 por 2x y luego b cuadrada es 1 al cuadrado ahora fíjense que aquí este 2x menos 1 se parece mucho al 1 menos 2x pero no son iguales todavía no podemos cancelarlos directamente porque aquí el 1 es negativo mientras que acá el 1 es positivo aquí el 2x es positivo y acá es negativo entonces no son estrictamente iguales pero lo que sí podemos hacer es factorizar de aquí abajo un signo menos para que este término nos quede positivo y este negativo y ahora sí se pueda cancelar el de arriba con el de abajo o sea factorizamos un signo menos de esta manera y entonces queda menos por 2x menos 1 es como invertir la resta primero ponemos el 2x y luego el menos 1 esto es válido porque ahora si multiplicamos este menos por este 2x nos quedaría el 2x negativo como lo teníamos y el 1 nos quedaría positivo porque menos por menos nos da más entonces simplemente factorizamos un signo menos y de esa manera podemos invertir la resta y ahora sí este factor de arriba con este de abajo se cancelan porque son iguales y este menos que nos queda aquí abajo lo vamos a multiplicar por lo de aquí arriba entonces lo vamos a dejar así el menos que multiplica a 4x cuadrada más 2x más 1 y ahora en esta expresión hay que sustituir el valor de la variable x igual a un medio aquí y aquí y al sustituir nos queda lo siguiente queda el menos que teníamos afuera luego 4 por x que es un medio elevado al cuadrado más 2 por x que es un medio y más 1 hacemos ahora las operaciones elevamos un medio al cuadrado y eso nos da un cuarto porque 1 al cuadrado es 1 2 al cuadrado es 4 aquí al multiplicar 2 por un medio este 2 con este 2 se cancela y queda únicamente el 1 y aquí este 4 con este 4 se cancela y queda el 1 y ahora sumamos 1 más 1 más 1 eso nos da 3 y como tenemos un menos afuera pues nos queda menos 3 este de aquí es entonces el resultado de este límite ahora los invito a que ustedes calculen el siguiente límite límite cuando x tiende a 2 tercios de 27x cúbica menos 8 sobre 9x cuadrada menos 4 y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios